Más que nuestro amor no nos reproche 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 ¡Cuánto me sé! Me pierdo más allá Y no me puedo olvidar En la hilatití 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 Me pido mucho reír y a buscar ¡Cuánto me va! ¡Cuánto me sé! 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 ¡Escúñame! ¡Escúñame! ¡Que nos dejaron solos aquí! ¡Echando cerveza! ¡Vamos a la tienda de huevo! ¡Ustedes no saben! ¡Escúñame! 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 Y así, sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de fuente Hasta el más infeliz me humillaba ¡Escúñame! 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 ¡Descoptoria! ¡Junos te atras! ¡Suscríbete! ¡Escúñame! ¡Ser árbol! ¡Escúñame! Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es del mismo suelo Ahora voy por sus finas caminos El abrado mi falso destino Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es del mismo suelo Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es del mismo suelo Y su tumba es del mismo suelo El abrado mi falso destino Lloriendo al amado a los hijos Pero al rico jamás se me olvido Y su tumba es del mismo suelo Y su tumba es del mismo suelo Y su tumba es del mismo suelo Que el abrado me siento lichoso Y el abrado mi falso destino Y su tumba es del mismo suelo Por los pobres me quito el sombrero Y su tumba es del mismo suelo Joderoso, no hay más malo Pero me sigo, en el otro Me son, yo les entiro Yo les entiro, yo les entiro Me amo más amigo Me maldito, no hay más malo Me amo Te desespero el gollero